en RR Noticias. Oiga, ya vienen unas cuantas semanas más el cierre de la convocatoria del premio nacional de la calidad que se va a entregar en este dos mil veinticuatro, y para platicar un poco más al respecto, me da mucho gusto darle la más cordial bienvenida a este espacio a Ana Cévez, que es la directora del Instituto para el Fomento a la Calidad. Ana, antes que otra cosa, bienvenida, ¿Cómo estás? Muy bien, Daniel, muchísimas gracias, buenas tardes. Gracias a ti por acompañarnos, y bueno, sobre todo para que nos platiques un poco respecto de entrada de la historia de este premio, porque sé que pues ya son varias décadas desde que se está entregando este premio nacional de calidad, que es la máxima distinción empresarial que existe en nuestro país. Es correcto, Daniel, fíjate que este año estamos muy contentos porque estamos cumpliendo treinta y cinco años ya del premio nacional de calidad, y pues desde el nacimiento del premio, la idea ha sido siempre desarrollar, identificar y reconocer aquellas empresas que son exitosas, porque necesitamos conocer cómo han llegado a lograr a ese éxito, y que pues eso nos ayude siendo ejemplo para inspirar a otras organizaciones a aprender pues de todos sus logros y de su camino de éxitos, fracasos, errores, pero sobre todo de aprendizaje. Sí, sobre todo de mucho aprendizaje, porque de cada error también surge una oportunidad y seguramente las historias que se van a estar contando son muy muy buenas, además de inspiradoras para muchos otros tantos emprendedores de nuestro país. Cuéntalo un poco por favor a la gente respecto de la convocatoria de este año que ya lo decía, está por cerrar en unas cuantas semanas más, que le cuentes de los requisitos, de quienes pueden participar precisamente para poder formar parte de este premio nacional de calidad dos mil veinticuatro. Con mucho gusto, Daniel. Bueno, inicialmente comentarte que el premio nacional de calidad es un programa que es impulsado por el Consejo Coordinado Empresarial, el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Somento de la Calidad, y está esta convocatoria está abierta desde veintiséis de agosto y cierras el cuatro de octubre, así que estamos en muy buen tiempo para que desean participar, y realmente la convocatoria está abierta para todo tipo de organización de cualquier sector, de cualquier industria. Tenemos siete categorías para empresas pequeñas de industria y servicio, medianas de industria y servicio, grandes de industria y servicio, instituciones de salud privadas o públicas, instituciones educativas privadas o públicas, organizaciones no educativas, y también una categoría que es nueva este año, que es de ecosistemas, en donde pretendemos reconocer, pues, aquellos grupos de empresas, instituciones educativas, gobiernos locales, regionales, estatales, etcétera, que al final, pues, están impulsando sectores e industrias importantes, y que esto, pues, está dando un gran éxito. Y los requisitos son muy sencillos, realmente estamos buscando empresas que no tengan sanciones en cualquier materia, ya sea administrativa, fiscal, y obviamente también laboral, y bueno, pues, que estén dispuestos a a participar en todo el proceso de evaluación del premio. Muy bien, la convocatoria está, tengo entendido, abierta vía online. La gente interesada en poder participar en esta edición dos mil veinticuatro, ¿Dónde la puede localizar, Ana? Así es, Daniel, la convocatoria y toda la información referente al premio están disponibles en nuestra página de internet, que es triple doble u punto p de premio en el del nacional de calidad, pnc punto org punto mx. Oye, evidentemente aquellos que se hayan, se hagan acreedores a este premio nacional de calidad, van a tener una serie de beneficios a partir de obtener esta muy importante distinción. Así es, hay muchos beneficios de la participación, de hecho, el premio no solamente es participar por ganarlo, sino participar por tener una retroalimentación y un diagnóstico de muy alto nivel, que al final, pues, el premio nacional de calidad se convierte en la cereza del pastel, pero pues, lo importante es el proceso de diagnóstico, y que esto nos ayude a reconocer y motivar a los colaboradores que están haciendo un gran esfuerzo entre la empresa, que también, pues, es un pulso en la reputación en cuanto a su dimensión social, difundir los casos de éxito que encontramos en el proceso de evaluación, que se incluye también dentro de la organización, la cultura y la disciplina de recibir este tipo de evaluaciones externas, pero de un nivel altamente estratégico, y que pues, al final, mira, hay muchísimas empresas, Daniel, que participan más por el proceso que en sí por ganar el premio. Y pues, al final, ganadoras tienen la oportunidad de utilizar el logotipo del premio nacional de calidad, en todos sus materiales de difusión, papelerías, etcétera, y pues, al final, es un distintivo de excelencia insinuable. Pues, Ana, te quiero agradecer por estos minutos para RR Noticias y platicar de este importante tema, el premio nacional de calidad dos mil veinticuatro, conforme se vayan acercando las fechas, seguiremos platicando. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Daniel, y muchas gracias por el espacio. Gracias, muy buenas tardes. Ana Cévez, directora del Instituto para el Fomento a la Calidad, aquí, en RR Noticias.